Hoy nos cuesta estarnos solos, buscamos mil maneras de encender la estúpida Meses, veces, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez Pero son las ocho y has salido a plovir a tu ventana, me dan ganas de llorar Al vernos ese lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a nadar, el café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre nosotros Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes hoy tampoco dormirá Pero son las ocho y has salido a plovir a tu ventana, me dan ganas de llorar Al vernos ese lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a nadar, el café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente unido Mi puerta al empezar la primavera, mi puerta al empezar la primavera Y la tuya que verano me traerá Volveremos a juntarnos, volveremos a nadar, el café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos Llegados, volveremos a nadar, el café queda pendiente en nuestro bar